saben que vamos a ponerlo en youtube ok si o si lo edito hoy día o mañana ok esto hola a todos y después de mucho mucho tiempo voy a hacer otro vídeo de reacción porque generalmente reaccionamos a todos los trailers pero público muy pocos por falta de tiempo etc etc aunque el día de hoy vamos a reaccionar al trailer de intensamente 2 pero que es el segundo trailer que ha sacado como spoiler creo que hay nuevas emociones o algo así me han contado vamos a ver qué hay qué tal está acá hay mucha gente que nos está acompañando el día de hoy así que acompáñenos en esta aventura ahora sí reaccionamos al trailer de intensamente 2 ahí están las nuevas emociones hasta ahí todo normal un día normal en la oficina ok esto lo vimos en el anterior creo no queríamos causar una buena primera impresión pero 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 como te llamabas soy envidia qué hermoso cabello ni de chiste puchy ella es en luis lo que llamaría es aburrimiento ok tenemos envidia aburrimiento que es emo parece emo y este para eso yo parezco yo espérate cómo te llamas loco dímelo esperándote cómo te llamas él es vergüenza bienvenido al corte el general vergüenza mejor con él sí evidentemente creo que soy yo parece que te suda mucho la mano amigos yo planeo a futuro te sientas con nosotras yo me encargo adolescencia no podría ahora claro que sí eso no nos va a atormentar toda la vida para nada sé que los cambios se asustan ahora de jugar pero sin nuevos amigos estaremos solos en la secundaria necesitamos algo nuevo necesite emociones más sofisticadas que ustedes no puedes encerrarnos espérate espérate acaba de abandonar a sus amigos o me pareció y nada más somos emociones reprimidas que comience la operación nueva riley todavía no empacas soy la peor sí así serán los siguientes 10 años díganme riley nos necesita alguna vez los guía mal muchas veces ¿eso qué es? es un sarcabismo ¿sarcabismo? vaya pero qué suerte de encontrarlos justo aquí vaya pero qué suerte de encontrarlos justo aquí wow pero qué tontos wow pero qué tontos ok 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 entiendo entiendo que va a tratar de las emociones principales van a ser atrapadas o van a ser prófugas y va a haber un nuevo mandato por así decir o sea han destituido a las emociones principales para ver las emociones de los adolescentes por así decir y van a intentar regresar a donde estaban antes la naranja es villana sí la naranja ¿qué simbolizaba? ya me olvidé ¿qué simbolizaba la emoción naranja? disculpen son muy malos ansiedad ok yo solo espero una sola cosa en la película solo uno y no pido nada más miren solo pido esto miren muchachos esto es lo que espero no yo quiero que aparezca loco oh loco yo 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 de una u otra forma tiene que hacer regresar loco loco no sé ay no en alegría una vez más tengo una buena corazonada bing bong bing bong su puente te hace disfrutar bing bong bing bong tiene todo es especial y con su puente lo dirá bing bong ya estamos cerca pero por qué no fue a regresar como recuerdo corre le salva a Riley llévala a la luna por mí no si lo sé se murió tamare tamare